La tercera carrera premio City Danger 2016 Enseña el camino por fuera del número 10, Baby Thunder Un cuerpo de ventaja, lo sigue el 2, Sueña Ramón A dos cuerpos y medio viene corriendo el 3, Princesa Blanca ML Por fuera corre el número 6, Nahuel NP en los últimos 150 metros Por dentro Sueña Ramón, por fuera corre Baby Thunder Buscando paso corre el 3, Princesa Blanca ML Abierto corre Nahuel NP en los últimos 70 metros para el disco el 3 Princesa Blanca ML gana la tercera Y cruzaron el disco Subtitulado por Jnkoil 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 Gracias.